La jugada de Alfa para hacer perder a Imarcos en la prueba de líder. Alfa se convirtió en uno de los jugadores más polémicos de Gran Hermano. Y es que... El participante en más de una ocasión tuvo comentarios y estos que no le gustó a nadie. Ahora bien, durante las últimas horas, Walter sorprendió a todos. Fue durante la prueba de líder en la que Marcos, Romina, Nacho y Alfa fueron finalistas. El juego fue en pareja y Walter le tocó estar con el influencer. Fue entonces que comenzó a hablarle a sus compañeros para distraerlos y hacer que pierdan. Sin embargo, Romina y Marcos se convirtieron en los líderes de la semana y ahora tendrán que salvar a uno de sus compañeros de la placa denominados. Alfa intentó hacer todo lo posible para que sus compañeros perdieran y así poder quedarse con liderazgo. Cabe recordar que Alfa festejó hoy su cumpleaños, pero tuvo que cumplir una prueba para poder ganarse lo que quería. Y es que, Gran Hermano le dijo a Walter que debería fingir querer abandonar la casa para poder obtener su festejo. Fue entonces que el domingo tras la eliminación de Maxi, Alfa decidió ir al confesionario y contar que se quería ir de la casa más famosa del mundo para poder compartir con sus amigos y familia. Y decidió armar la valija para hacer más creíble la broma. El día lunes Alfa decidió darle la noticia a sus compañeros quienes ya intuían que se trataba de una broma. Pero al escuchar que Gran Hermano lo despidió, las lágrimas comenzaron a correr y los pedidos para que se quedaran se hicieron más fuertes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!